bien, lo que están viendo acá es como estoy secando el esmalte antes de hacer cocción del esmalte yo para cocer el esmalte tengo que acercar el soplete más ahora vamos a acercarlo, ven que ya no tiene agua pero tiene que estar bien seco para acercar el soplete ahora sí, voy a acercar el soplete y lo que voy a hacer es tratar de darle más fuerza al quemador, ven? no acerco mucho más, ya con eso alcanza la llama tiene que dispersarse en todo el plano de la plaquita si no se logra expandir en todo el plano por debajo no va a hacer que el esmalte fluya, llegue todo parejo si? tiene que ser adecuado el tamaño para la boca del soplete ven? ahí ya casi está el esmalte, ven? vamos a dejar un poquito más bien, miren, ahí ya está el esmalte ahora cuando enfríe tiene que tomar el calor el color que es альce si es durante el musicians le puedo ver todavía está apoyando por el cuadro actual son какar lo que indican que ahí está Gracias.